La Dirección de Migración no tiene reporte de que Williams Calimán se haya aproximado a algún punto fronterizo para tratar de salir del país. La Dirección General de Migración en fecha 11 de marzo del 2021, con el cargo de recibido a horas 10 y 30, se recepciona el requerimiento fiscal en el cual se pide a Migración registrar una alerta migratoria para cuando este ciudadano se presente en un punto de control. La Directora Nacional de Migración, Caterin Calderón, aclaró que la entidad a su cargo no hace investigación sobre el paradero de ninguna persona y solo cuando hay algún requerimiento específico, como en realizado por la Fiscalía sobre el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, cruzan datos y dan la respectiva información sobre si traspasó o no la frontera por uno de los puntos migratorios. De hecho, la última información que ofrecieron sobre Williams Calimán fue que el 31 de mayo del año 2020 se reportó que retornó de España, pero después de esto no hubo más movimientos de salidas de esta persona, lo que hace suponer que continúa en el país. De acuerdo a la información que contiene y que dentro de las capacidades de la Dirección General de Migración, él nos ha presentado por punto de control porque pesa sobre él un arraigo que lo impide salir del territorio nacional. Nosotros no somos instancias investigativas, somos una instancia administrativa, por lo cual respondemos a lo que nos requiere el director funcional de la investigación. Recordemos que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que se activó el sello rojo para hallar a Williams Calimán y el sello azul para dar con el exministro de Defensa, Luis Fernando López. Ambos tienen que responder por los casos golpe de Estado, el ingreso de armas de contrabando al país y las muertes de Sacavis en Cata, entre otros.